Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, embajadores, mujeres de misión, autoridades, organizadores de libros, señores y señores, amigos, deseo agradecer a los organizadores, a los escritores que ocupan siempre un lugar tan especial, a los editores y a los voluntarios de esta gran sexta feria, Gana del Librón, el invariable compromiso con nuestra cultura y nuestra lengua común. Muchas gracias a su directora, Silvia Alfaro, quien construye siempre vínculos con talento y con éxito. I'd like also to show my appreciation to M.P.Bardish Chakra for her presence and continuous support. Silvia Alfaro, a través de la cultura, reivindica esa forma iberoamericana de ser y de estar en el mundo. Nuestra comunidad es una unidad en la diversidad, una cultura de culturas. La feria lanza una mirada hacia el presente para así preparar o construir un futuro mejor, de mayor provecho y con mayores oportunidades para todos y especialmente para la comunidad hispanohablante de Canadá. Y en ese futuro que estamos tratando de construir, se inscribe la inteligencia artificial y esa revolución tecnológica y digital, están cambiando nuestro entorno. Por ello, constituye un verdadero placer poder presentar, gracias a la contribución de una gran editorial, el Cens Vives, una maravillosa empresa que conozco bien y que, créanme, constituye un proyecto extraordinario con fuerza en Latinoamérica y en España, a don Álvaro García. El señor García se formó tanto en España como en Estados Unidos. Ha vivido durante 17 años en dicho país, en Puerto Rico y en Brasil, atesorando una amplia experiencia como director general enfocado en impulsar la innovación en sectores educativos y formativos. Especialista en transformación digital. Es actualmente el director internacional de Vicens Vives, tras haber trabajado en algunas empresas de referencia en editoriales de prestigio tales como Thompson Learning, Ibero y Macro Hill. Sin duda, su presentación y sus reflexiones serán interesantes y van a reflejar las tendencias y adaptaciones de una industria editorial en español tan relevante para nuestros países y para nuestros ciudadanos. Estoy seguro de que esta conferencia, en una feria en la que también celebramos el mes de la herencia latinoamericana hispánica en Canadá, nos permitirá tomar impulso para alcanzar respuestas pragmáticas, útiles y equilibradas de cada futuro. Siempre con un objetivo compartido, el afrontar juntos un porvenir del que la inteligencia artificial y la digitalización forman parte. Muchísimas gracias y disfrutemos juntos esta conferencia.